¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. Empezamos otra jornada más, 11. Número cabalístico para poder hacer limpiezas rituales, sábado 11 de marzo. Recuerden que el 11 puede atraer mucho para bienes, también es un número que de alguna forma es muy espiritual, a meas culpas, tratar de limpiar espiritualmente, tratar de hacer algo que pueda ayudarte a corregir errores. Entonces, recuerda, hoy día es muy buen día, sobre todo para baños de florecimiento, de repente salir, confesarse con Dios, ir a la iglesia, comulgar que hace tiempo que no lo haces. Acércate a Dios, habla con Dios, Él no te cobra, Él te escucha y puedes tener un milagro de un momento a otro. Así que ya lo sabes, acuérdate de una pequeña oración, un Padre nuestro, un Ave María. A veces la gente prefiere irse a terceros o meterse en el fondo del abismo, pensando que ahí va a encontrar sus soluciones y encuentra solamente su peor desgracia. Cuidado a quien le pides favores. Bien, vamos rápidamente con los amigos de Aries, hoy día sábado de gloria, sábado ya se acerca la Semana Santa. Cuidado porque mira cómo se levanta los amigos de Aries en estos días, hoy día en especial, pareciera que a ti algo te están haciendo a la distancia, porque no puede ser posible que te has acostado al menos un poco más tranquilo y mira la noche, es como que no descansaras, estuvieras alerto, cansado, adolorido, fastidiado. Cuidado a Aries porque eso no es normal. Parece la venganza, el rencor, el odio de un hombre hacia ti. ¿Puede haber brujería? Sí, puede haberlo. ¿Es necesario hacer algo en ese lado? Sí, limpiarte baños, pasarte huevo, unas velitas. Tienes un montón de rituales por mi blog amatistaperu.com. En el lado de Tauro sale una reina de bastos, tú mirando al carro, una mujer negociante, empresaria, una mujer con dinero, mirando a viajes, o de repente eres tú que estás mirando hacia un ascenso. Aquí claramente cuidado porque pasadas las 3 de la tarde, pareciera que hoy día sábado alguien te quiere hacer alguna maldad, meterse en tu negocio, de repente robarte, alguien te puede traicionar. Son gente muy cercana a ti. Así que Tauro, abre los ojos. Si te estás cayendo, no es por los terceros, es por gente que te manipula y hace contigo lo que le da la gana. Vamos con Géminis. Géminis salió con el as de oros. Ya no tengo nada más que decirle que tiene honor, triunfo, mérito, ascensos, consideración. Es como que todo va muy bien. Y Géminis, mira el as de oros. Aprovecha este sábado para poder hacer todo lo que tú desees. Todo lo que tú desees porque viene con pata derecha. El honor y mérito para Géminis. Vamos con Cáncer. Sale el arcano mayor de la fuerza. El mago. Ya de por sí, acá estás amarrando a todos tus enemigos y poniéndolos así. Como que agarrándolos las orejas y poniéndolos a un costado. Acá Cáncer tiene los cuatro haces. Toda la mañana hasta el mediodía. Todo, todo, toda la suerte está a tu favor. También habla que apueste por ahí alguna lotería. No todo el sueldo. Una lotería, dos soles, tres soles, cuatro soles. Algo por ahí para ver si por ahí le das. Otro arcano mayor de cambios. Qué día más espectacular. Domino. Las cuatro haces la suerte. Vas a estar de plástimes totalmente de cáncer. Y aquí los cambios positivos. De verdad que te ha salido un juego maravilloso. Te diría tu once. Número cabalístico. No aprovechas este día en especial. Eres un tonto. Así que mucho cuidado. Bien. Yo como siempre me tengo que despedir recordándole mi teléfono. El 9996288415. Para citas privadas con amatistas. Baños de florecimiento. Perfumes de protección. Un líquido para bañar esta casa que está cargada. También lo tengo. Así que ya sabes. 9996288415. Un abrazo.